Hi Retro Lovers, bienvenidos de nuevo al canal. Pues si bien hace unos días hacíamos el vídeo con el unboxing y el test de la Pouki DQ90, una consola retro chinesca de un precio bastante ajustado, algunos me dejasteis en la zona de comentarios que hiciese un tutorial de cómo se instalaba el custom firmware para dicha consola. Para vosotros, para los que tengáis esa duda y para los que queráis cambiar el interfaz con el que viene de serie y mejorar un pelín el rendimiento de dicha consola, traemos el vídeo de hoy. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar, lo primero que recomiendo encarecidamente es que hagáis una copia de seguridad de la tarjeta microSD que trae la Pouki DQ90. Con eso evitaremos que si metemos la pata durante algún punto del proceso, perdamos todos los datos. Para ello, sacaremos la microSD de nuestra Pouki DQ90 y la conectaremos al PC por cualquier medio que tengamos a nuestra disposición. En este caso, utilizaremos como viene siendo habitual, un adaptador de microSD a SD y un lector multi tarjetas que va conectado a nuestro PC por USB. Tras la conexión de la tarjeta al PC, abriríamos Win32 de EasyMajer u otra aplicación que nos permita la lectura de tarjetas microSD para crear imágenes. Seleccionaríamos dónde vamos a hacer el volcado. En este caso, en el mismo escritorio pondríamos, por ejemplo, backup q90.img. Y procederíamos a leer. Esperaremos entonces unos minutillos a que este volcado se complete. Bueno, una vez que hemos hecho la copia de seguridad de lo que traía la tarjeta de fábrica, sería el momento de formatear la tarjeta. Para ello utilizaremos la aplicación SD Card Formatter. Abriríamos la aplicación, todo eso sin dejar de tener la tarjeta dentro del PC, evidentemente. Seleccionaremos la unidad donde tengamos la microSD. Tendremos aquí las varias particiones que tiene esa microSD. En principio, daría igual que eligieseis cualquiera de ellas. Y pulsaríamos sobre formatear. El tercer paso será acceder a la página rghandhelds.com. Es una página dedicada a publicar custom firmware de todo tipo de consolas portátiles. Y buscaríamos el modelo, pues, Poukiddy Q90. Que tendríamos aproximadamente por aquí. Aquí estamos. Pulsaríamos sobre la pestaña de descarga. Y nos llevaría, pues, a la página de GitHub donde está el custom firmware correspondiente. Tendríamos varios modelos de consola portátil para los cuales esta página de custom firmware serviría. Y elegiríamos, pues, la primera. Pulsaremos en la guía en inglés. Y, pues, aquí se menciona lo que necesitaríamos. Una tarjeta SD, bueno, microSD, de 8 GB o más. El último custom firmware de la comunidad, la versión 1.3.3, de la cual tendríamos dos variantes. Una para la Pocket Go y la otra para la Poukiddy Q90 o V90. En este caso sería esta de aquí. En tercer lugar, el Partition Wizard o una aplicación con la cual podamos expandir el tamaño de la tarjeta una vez que hagamos la instalación inicial del custom firmware. Ya que, de inicio, pues, tendremos el sistema, pero no podremos usar toda la capacidad de la misma. El cuarto paso sería tener instalado Win32, Dix y Meijer. En este caso, pues, lo tenemos efectivamente instalado. Quinto lugar, pues, instalar 7zip o WinRAR. Valdría cualquiera de las dos. Y, como opcional, pues, lo que ya os he comentado. Tener instalado SD Card Formatter por si necesitamos formatear la tarjeta previamente a la instalación. Pasaremos, entonces, a descargar, pues, el custom firmware correspondiente a Poukiddy Q90. Pulsaríamos el enlace de descarga y se nos abriría, pues, la página donde podremos descargar este custom firmware. Bueno, esperamos unos segunditos y seleccionamos la opción de descargar, ya que no se permite la previsualización del archivo. Pulsamos sobre descargar. Vale, que no puedo analizar este archivo en busca de virus. Pulsaríamos sobre descargar de todos modos y seleccionamos dónde vamos a copiarlo. En este caso, lo copiaremos también en el escritorio. Vamos a guardar y esperamos, pues, lo mismo, unos segundos o minutos, dependiendo de la velocidad de conexión a internet que tengamos. Bueno, una vez completada la descarga, iríamos, pues, al escritorio y vemos que tenemos aquí, pues, la imagen comprimida de la Poukiddy Q90, el custom firmware, evidentemente. Pulsaríamos sobre el botón derecho y elegiríamos la opción Extraer aquí. Pasados unos segundillos, tendremos el archivo imagen para la escritura en la microSD disponible para realizar el proceso. Una vez tenemos ya el archivo descomprimido, iniciaríamos Win32DCMajer, que en este caso todavía no lo habíamos cerrado, ya que lo hemos utilizado previamente para hacer la lectura del archivo imagen, de la versión inicial, quiero decir. Seleccionaríamos el archivo imagen que queremos escribir. En este caso, buscaríamos en el escritorio y seleccionamos el custom firmware correspondiente. Cursaríamos Abrir y, como dispositivo, seleccionaremos la unidad donde tenemos la microSD, que en este caso es J, y pulsaríamos sobre Escribir. Se nos advierte de que, bueno, que pueden ocurrir daños en el dispositivo, a lo que respondemos que pa'lante. Una vez hecha la escritura y después de cerrar todas las ventanitas que se nos abren, pasaremos a instalar Partition Wizard. Para ello se nos ofrecía un enlace en la página del custom firmware del AppleKiddy, del cual la haremos uso. Y elegiremos Descargar Partition Wizard, la edición gratuita, evidentemente. Guardaremos en el escritorio. Y ejecutaremos para realizar la instalación. Seleccionamos el idioma castellano. En principio, pues solamente voy a seleccionar, pues, la instalación de Partition Wizard gratuito. Y, pues, paso un poquito de participar en el programa de mejora de experiencia del cliente. Pulsamos sobre Siguiente, Siguiente, y se realiza la descarga e instalación de la aplicación. Seleccionamos Ejecutar la aplicación MiniTool Partition Wizard. Y, ¿para qué utilizaremos esta aplicación? Pues, básicamente, para poder expandir el espacio no asignado en la tarjeta microSD, ya que, por defecto, la unidad main, que es la que almacena los datos, pues, viene prácticamente llena en la instalación inicial. Por lo tanto, pulsaremos sobre la unidad main de nuestra tarjeta microSD. Seleccionaremos la opción Mover o Redimensionar. Y estiraremos toda la capacidad, con el botón derecho, pues, disponible, en el espacio no asignado. Pulsaremos sobre Aceptar y Aplicar. Pues, bien, una vez realizada este redimensionamiento, pues, ya tendremos disponible todo el espacio que nos queda tras la instalación del sistema. Salimos del programa. Y, si abrimos el explorador de Windows y nos dirigimos a la unidad main, que es la correspondiente a la que almacena los datos, pues, del sistema de la PauKID Q90, veremos todo lo que tendremos en él. En la sección de ROMs es donde tendríamos que copiar los ROM sets de las plataformas que nos interese, pues, jugar. Prácticamente duplicamos el número de plataformas disponibles. Aparte de que se consigue una ligera optimización del rendimiento, mejorando, pues, en algunos casos, algunos juegos de Super Nintendo y también mejorando algo el rendimiento de PlayStation 1. Aunque, tal y como vimos en el vídeo correspondiente, no veo yo que esta consola dé la talla suficiente para considerarlo, pues, una máquina emuladora de PlayStation 1. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Si es así, dejad vuestro like y compartid, ya que de este modo dais un empujón importante a que el canal siga creciendo. Dejad vuestra duda o sugerencia en la zona de comentarios aquí abajo. Y, por supuesto, si no lo estáis, suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Grotlovers!